Hola, soy Metzli Beltrán, transmitiendo desde el Bosque El Tequio, donde atletas profesionales ocupan estos espacios para realizar su entrenamiento, ya que denuncian que en el Estado no existen espacios aptos para esta actividad. A continuación, más información. Con 10 años de trayectoria en el atletismo oaxaqueño y al anunciar su retiro definitivo, Octaviano Robles relató que su esfuerzo por hacer realidad su sueño deportivo costó grandes sacrificios de una constante lucha contra la falta de apoyos por el gobierno del Estado, así como los nulos espacios de acondicionamiento físico con las condiciones necesarias. El caso donde yo entreno con mis niños, el venezolano Carranza, pésimas, pésimas condiciones ahí. No tenemos espacios deportivos, no tenemos áreas verdes, no los tenemos. Tenemos la pista de Tartán, hay demasiados corredores y ya está en pésimas condiciones. Tenemos el Bosque El Tequio. Para un niño de 8 o 10 años no puede correr el aire. Necesitamos espacios para que los niños, nuevas generaciones, señores, señoras de edad también practiquen ese tipo de deporte. Cualquier deporte. Ustedes pueden ir al Venustiano, es un centro ahí de drogadicción, alcoholismo. Los niños están corriendo, tenemos que andar quitando los vidrios de las cervezas que rompen, se están drogando. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está el apoyo? Recordó que su primera carrera fue de 32 kilómetros, distancia que jamás imaginó correr, sin embargo fue el impulso para iniciar una ardua preparación profesional. Explicó que en el Estado hacen falta apoyos para impulsar el deporte, situación que desemboca en la fuga de talentos, lo que lo hizo emigrar a otro Estado. A mí me tocó ese punto de emigrar para representar a otro Estado. Cuando me hacen la propuesta, mis hijas no aceptaron. Ahí me estaban dando todo lo que acá se me negó. Yo llego acá y pido apoyo, me dan mil pesos y quieren que yo facture. Es de risa, la verdad. Además, lamentó la falta de espacios y áreas verdes para entrenar en Oaxaca, así como la ausencia de seguridad en parques públicos o lugares de recreación donde se puede realizar ejercicio al aire libre. Y desde el gimnasio público me despido con imágenes de Alan Ramírez. Para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.